No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces Otra vez No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces Otra vez No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces Otra vez No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con sus altos y como suena No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay tú cantarte como tú, no lo hay, no lo hay, no hay yo que pueda hacer las cosas como la que haces tú, no hay yo que pueda hacer las cosas como la que haces tú. No es porque es para, dijo que en el robo va a ser tan feliz, no es porque es para, dijo que en el robo va a ser tan feliz. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, esta iglesia se moverá, con el robo va a ser tan feliz, no hay yo que pueda hacer las cosas como la que haces tú. Ay, no hay mujer tan grande como tú, solo hay, solo hay. No hay mujer tan grande como tú, solo hay, solo hay. Como hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. Como hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No es pobre para, ni pobre dentro, bajo tu saldo es mí No es pobre para, ni pobre dentro, bajo tu saldo es mí Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán Y estos montes se moverán, bajo tu saldo es mí